sobre la superliga ayer escuchamos un par de noticias más que estoy seguro que os van a gustar y os van seguramente a emocionar porque sabéis que una de las perlas que soltó el otro día ben reyjar que seguramente más atractivo causó entre toda la potencial afición mundial del fútbol fue ver el fútbol gratis pues bien ayer se supo a través de qué plataforma se emitirían esos partidos y la gente se volvió loca vale pues para que lo veáis ahí para que lo tengáis ahí y unify va a ser la plataforma de streaming a través de la cual se emitirían los partidos de la superliga gratis y precisamente por eso habrá exactamente igual que en cualquier otra plataforma streaming opciones de pago paquetes premium para que ya en función de el poder adquisitivo de cada persona pues gastes más o menos si quieres paquete premium probablemente tendrás más si quieres pagar una suscripción te quitarás los anuncios de en medio como ocurre con youtube y como ocurre con muchas plataformas de streaming de vídeo y de mil millones de cosas que hay en el día de hoy este tipo de cosas por supuesto la liga la uefa no las contempla porque son como digo instituciones dinosaurio instituciones súper arcaicas que no entienden absolutamente nada de lo que es el mundo real el mundo actual son gente que en su mayoría son abogados y gentucilla de esta burócrata que al final sobre el mundo de la empresa no entiende nada y al final el fútbol además de sentimiento además de emoción es un negocio para que siga siendo viable tienes que asegurarte de que las entradas de dinero sigan constantes y creciendo es exactamente como dirigir un país solo que con respecto a una industria en particular en un país te puede parecer muy bien ser un gobernante que gobierne para todo tipo de movimientos sentimentales pero te tienes que asegurar de que fluya el dinero a la sociedad precisamente para que ésta funcione y para que tus ideas de sigan adelante porque es la única forma en la que un país se puede sostener y es la única forma en la que una industria se puede sostener todo tipo de romanticismo sentimentalismo no valen para nada si no hay dinero detrás que yo sé que es la parte sucia la parte que menos gusta la parte fría la parte más de alguna manera amarga que tenemos que ver pero es la puñetera realidad una vez que abrazas la realidad lógicamente todo mejora pero hasta que no comenzamos de esto los burócratas de la uefa pues no se está entregando